Hola pantalones sucios, ¿qué de nuevo? ¿En dónde está Bill? ¿En dónde está Denise? No pueden retener... ¡Cierra la boca! ¿Quieres jugar a las adivinanzas? Adivina en qué número estoy pensando Ojalá que te ahogues ¡No, espera, por favor, vas allá! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Por favor, cállate, no quiero fallar Bien, una vez más Si lo haces bien, te dejaré ir Si te equivocas, estás jodido Bien, ¿quién es mi estrella de cine favorita? No lo sé Marilyn Monroe No, Betty Davis Lo siento, perdiste